Elijan de nuevo una figuring por ejemplo legislation mientras la frecuencia no puede hablar de covet les hablo en el aparato necesitan la frecuencia Yo no tengo frecuencia porque tengo la tarabata instalada. ¿Y no instalaste? Porque Gustavo no quiere que pongan el auto. ¿Y hacete el gusto vos que tenés que ver Gustavo? Gustavo es el dueño. Entonces no son los dueños, entonces no me digan, tengo la radio. ¿Por qué no ponen la tarabata? Bueno, que se le... ...la rueda está la tarabata. ¿O es suya, Gustavo? ¿De quién es? ¡Ay, sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Dónde va a poner vos? Dale como los riosos. Gustavo se la vendió de nuevo. Entonces no tiene nada. ¡Esto ya no sabe que no tiene nada! ¡Vamos a ver hace rato, hermano! ¿Vos sabés que yo hice un charapé que se llama Con las manos vacías. ¿Había de todo? No, no lo escuché todavía. Sin comentarios. Ahora vamos a escuchar todos. ¿Vos sabés que yo hiciera la radio con un citron? ¿Vos sabés que yo hiciera la radio con un citron? Sí. Sí, un citron todo sudorido. ¡Viva! 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 En la cocina, dejaron encerrado en la cocina. Hay una comida, Irma. Y la comida de los cejas a la mañana. Con leche, la carne, con canavones dañados, con el frío, con carne. ¿Cómo anda bien? Sí, aquí en el especial. Es especial. Ahí junto a la tapona. ¿Qué es el título? Gracias por ver el video 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 ¡Papá! 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 ¡Ahí cantó la esquina ahí! ¡Cómo se hace que la rechon se hace la rechon!